M.V.M. Televisión y Movimiento. M.V.M. Televisión y Movimiento. M.V.M. Televisión y Movimiento. M.V.M. Televisión y Movimiento. M.V.M. Televisión.com donde usted puede seguir nuestra programación en donde quiera que usted se encuentre sin ningún pretexto. M.V.M. Televisión y Movimiento. 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 México. Los niños trikis con gran juego se quedan con el subcampeonato del Barcelona Basketball Cup 2015, en el torneo que se jugó del 26 al 28 de junio en el Centro Deportivo Marbella. Ahí se llevó a cabo ese torneo en sus distintas categorías, donde por cierto los niños trikis participaron en la categoría B. Después de ganar su pase a la final con buenos resultados ante los equipos de España, Irlanda y Suiza, a la escuadra que dirige Sergio Zúñiga le tocó enfrentar a la Quinteta de Israel y en un juego muy complicado los niños trikis trataron de remontar una desventaja de casi 20 puntos, pero al final no les alcanzó el tiempo. La pizarra definitiva indicó la victoria para los israelitas 40-35. Los representantes de Oaxaca y de México terminaron revalidando el segundo lugar obtenido el año pasado, donde por cierto cayeron contra el representativo de París. Ahora la Academia de Básquetbol Indígena de México se alistará para regresar a Orlando, Florida para el próximo mes de julio. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí están estos jóvenes que fíjate, niñitos, ahora ya están así como que. Sí, cada vez están más. Están grandotes estos jóvenes que bueno tuvieron su participación allá en Barcelona, donde bueno repiten la misma historia del año pasado, donde también tuvieron participación allá en Europa y bueno ocuparon el segundo lugar. En esta ocasión una vez más lo hace tanto México como Oaxaca, ocupan el segundo lugar. Así es que enhorabuena para estos jovencitos. En efecto Gustavo, pues estos niños triquis, nuestros niños descalzos de la montaña, como son conocidos por el mundo, pues se quedan con el subcampeonato de la Copa Barcelona y pues bueno ellos que más hubieran querido quedarse con el campeonato, pero bueno de todas formas nos han dado tantas satisfacciones. Estos jovencitos que han dado la vuelta al mundo y sobre todo llevando el nombre de Oaxaca en cada ceste que hacen. Exactamente, toda la razón y bueno pues ahora van a preparar maletas porque el próximo vez van a hacer un viaje. Sí, afortunadamente Gustavo y fíjate que el próximo sábado inician las acciones de la etapa estatal de los Juegos Nacionales Populares. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Este sábado se realizará la etapa estatal de los Juegos Nacionales Populares en la modalidad de fútbol 6x6, esto en la cancha de la jaula ubicada en San Felipe del Agua. En la convocatoria se describe que pueden participar todos los jugadores que cumplan con los requisitos. El primero, las categorías 15-16 años y 17-18 años en ambas ramas. Cabe destacar que no podrán participar los deportistas que hayan competido en eliminatorias de Olimpiada Nacional 2014 y 2015. Se participará con balón número 5, además los equipos deberán presentarse debidamente uniformados. El primer lugar del torneo representará a Oaxaca en la etapa nacional de celebración en Aguascalientes el próximo mes. Los equipos ganadores se irán con los gastos pagados al nacional que incluyen transporte, uniformes oficiales, hospedaje y alimentación. Por último se informó que mañana en punto de las 5 de la tarde será la junta premia en el fin de su Ricardo Flores Magón. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues ahí ya estamos escuchando de que este fin de semana inician estos Juegos Nacionales Populares. Pues bueno, donde la novedad es de que le dan la oportunidad a la modalidad de skateboarding. Y también pues va a entrar ahora el fútbol 6x6 y lamentablemente pues bueno dan de baja al fútbol rápido, Gustavo. Correcto, sí. Pues precisamente, ajá, exactamente. Lamentablemente pues le dan de baja al fútbol rápido pues porque a veces no había o no se encontraban las canchas para las eliminatorias. En cambio las canchas del 6x6 pues sí se pueden adaptar en un terreno plano, como quiera que sea, pues es como más fácil. Fíjate cómo poco a poco ha ido evolucionando el deporte. Sí, y qué bueno que le están dando la oportunidad a otras modalidades. Por ejemplo, skateboarding, ¿desde cuándo estaban buscando que también se les diera la oportunidad? Pues echanse y mira, afortunadamente. Y el auge. Y aparte estos jóvenes sí han destacado, ¿eh? Como tal cual debe ser. Pero fíjate, es lo que habíamos comentado. El fútbol rápido, pues ya sí como que poco a poquito, ¿no? Ahora ya el 6x6 y ahora fútbol 7, fútbol, soccer, bueno, que es de toda la vida. Pero bueno, así es que ahí está la oportunidad para el que guste jugar el fútbol. Bueno, pues vámonos rápidamente a la Copa Telmex que ya inició y donde precisamente están nuestros oaxaqueños representando nada más y nada menos los representantes del Istmo. Están allí en Querétaro. Vamos a ver cómo les va a esta selección. Acompáñenos a esta información. Desde el día de ayer comenzó la participación del representativo oaxaqueño de béisbol categoría 14-15 años en la ciudad de Querétaro, sede del Nacional de la Liga Telmex Adrián González en su segunda edición. Los jóvenes del Istmo fueron ubicados en el grupo C, donde ya tuvieron tres juegos. Primero, en contra de Nayarit, equipo con el cual terminaron perdiendo por cuatro carreras a uno. En el segundo encuentro, la novena oaxaqueña le ganó a Coahuila tres carreras a uno. Y el día de hoy por la mañana, en el tercer juego de la serie para los de Tehuantepec, las cosas no salieron como hubieran deseado. En un duelo muy cerrado contra el equipo local, terminaron perdiendo en la última entrada cinco carreras por cuatro. Con esto, el representativo de la Verde Antequera necesita ganar su último encuentro contra la novena de Guanajuato y esperar resultados que lo metan a la siguiente fase. Así le dio a conocer Eduardo Toral Carrasco, presidente de la Asociación Oaxaqueña de Béisbol. Para el día miércoles, se estará jugando la vida al equipo de Oaxaca, esperando la combinación que le permita jugar el día jueves la segunda ronda. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí ya están los representativos de Elites de Tehuantepec, donde, bueno, de cierta manera, pues les está yendo regular. Ya escuchamos la información, pierden el primer juego el día de ayer, pierden, ganan el segundo y ahora, bueno, pues de cierta manera ante el equipo de Querétaro perdieron también. Así es que sus resultados es uno ganado, dos perdidos. Ahora, el día de mañana, se estarán enfrentando nada más y nada menos a Guanajuato y esperar si tus resultados para ver si hay la oportunidad de que puedan pasar a la segunda ronda. Así es que vamos, vamos, Oaxaca, esperemos si ese resultado tan anhelado y les tocó, el grupo sé que no es nada fácil. Bueno, fíjate que les gana Nayarit, que no tiene una potencia de béisbol muy grande. Coahuila, que la verdad es norte y la verdad tiene muy buenos béisbolistas, le gana el equipo de Querétaro, que es la sede, pues tampoco sé que tiene muy buenos béisbolistas y bueno, pues ahora con Guanajuato, que hay dos, tres que sí más o menos la arman, pues vamos a ver si hay la oportunidad de que le gane el equipo de Oaxaca. Así es que esta información, aparte que las dio nuestro compañero Pablo Vázquez, pues también viene de buena fuente del licenciado, del contador Eduardo Toralco Arrasco, que él es el presidente de la Asociación del Estado de Oaxaca del Béisbol. Así es que... En efecto, Gustavo, pues vamos a esperar los excelentes resultados de estos jovencitos y ¿qué te parece si nos vamos a un corte comercial? Vámonos a un corte, después del corte... Continuamos con más, el martes de Aleuríges. Acompáñenos. Acompáñenos.